Tenemos que ganar a la Real Sociedad. No va a ser un partido fácil, pero estamos prácticamente obligados. Carigol, aún te falta dos semanitas, pero bueno. Creo en ti, ten paciencia, que jugarás pronto. Me lleva a Danila, que entre Enzo. Y... Xavi está jugando. Parece que no está jugando mucho con los sub-19. Igual hay mucha gente en su posición, también es posible. Surso no se viene, Zappa espero que juegue otro partido. Igual debería traer a Surso, que Zappa está un pelín cansado ya, ¿no? Tío, Zappa es un titán, Zappa no se cansa. Vamos. Está enfrentado al compañero Alex Comparada. Espera. Contento por cómo su manager ha tratado a Alex Comparada. Grande, Jun. Está a nuestro lado. Fontán y Berge. No se lleva muy bien, tenemos un link naranja. No suelen jugar bien juntos, eso es un problema. Pero bueno, puede que se solucione jugando juntos más a menudo. A ver si es verdad, espero. Más les vale. Vamos allá. Partido muy, muy importante. Fue Europa. Chat, ¿qué hacemos con Consisao, tío? Está terrible. Este comienzo de liga está terrible, chat. Terrible. Mirad esto. 7 con 11 la liga pasada. Está en un 6 con ni siquiera 6 esta liga. Me está preocupando muchísimo. Consisao. Aún tengo fe en él. Es buen jugador. Simplemente no nos está rindiendo. No sé por qué. Berge, vamos. No es fuera de juego, Barbie. Estoy bastante seguro de que no es fuera de juego. Ahora lo que pasa es que me va a joder porque ha animado al equipo. Y si metemos gol van a decir, ¿cómo? ¿Por qué? Y se van a enfadar. Concedido, ahí está. Se ha mosqueado May en plan... Tío, ¿cómo nos estás animando? Estamos ganando. Estamos jugando bien. Mierda. Mala suerte es. Mala suerte. Nos ponemos de quintos. Buen pase, Mierda. En serio, confiado en Consisao. Yo creo que va a despertar, pero le está costando. Igual necesita muchos más minutos o algo así. Sabe Dios. Verge, viene con hambre hoy. Me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta mucho. ¿Oxford? Qué pena, remate. Estuvo bien, estuvo bien. De todas maneras. Oh no, Fontán. Espero que sea leve. Probablemente sea leve. En principio es leve, pero nunca se sabe. Puede que te la ponga naranja y al final del partido te digan... No. En realidad es grave. Y este tres meses fuera. Jung. De primeras. Uh, no me esperaba esa de Jung. Oh. Méndez saca unas faltas al segundo balo, Chad. Que lleva no sé yo cuántas asistencias ya esta temporada. Impresionante. Impresionante gol. Buenísimo. Gol de Jung, Chad. Tenía que haberle enseñado a hacer chilenas. Estamos jugando bien, la verdad. Y ahora es cuando elogio después de que me meta un gol. Ya lo veréis. No gafes, Case. No gafes. Maldita sea. Vale, mered. ¡Uf! ¡Red! Un buen pilar del equipo. ¡Uf! Oh, qué pena. Qué pena eso, Berge. Pero bueno. Recuperada. A crear de nuevo. Mira a Beltrán como estaba buscándola. Qué pena que no lo veo. ¡Oh, Jung! ¡Uf! ¡Uf! ¡La reventó! ¡La reventó en la escuadra! No se lo pensó. Colocó el tiro y dijo, para mí. Golazo de Jung. Golazo de Jung. Tremendo golazo en la escuadra. ¡Dios! De esos goles que hay que repetir. Vamos a verlo de nuevo. ¡Oh, Dios mío, Jung! No me la esperaba esa. ¡Oh, qué buen control! Cómo se la puso. ¡Dios! ¡Dios! Chad, Jung. Es posiblemente nuestro mejor fichaje. En serio. Es como una joya que estaba oculta en el desierto. ¿Sabes? Y la encontramos. Y la pulimos. Se está convirtiendo en una joya increíble. Se está convirtiendo en una estrella. ¿Quién es el capi? May. May es el capi. La temporada que viene... No. Méndez es el capi. May es el segundo capitán. La temporada que viene... Tengo muy en mente que Méndez se irá. Y... Probablemente ponga de capitán a Meret. Y May sea segundo capitán. ¡Uh! Y estoy pensando seriamente que si llega una buena oferta por Belmonte hay que venderlo porque Nico... Nico Chad no puede estar de su frente. Nico tiene que estar de otro lugar jugando siempre. Y no lo está haciendo. Necesitamos vender a Belmonte y comprar a un sustituto de Nico y dejar a Nico de... Centrocampista recuperado. De medio centro. Que es buenísimo. Y mueve el balón que da gusto verlo. Vale. Muy bien. Vamos a elogiar. ¿Me traigo a Surso? No me traigo a Surso, tío. Maldita sea. Era el partido perfecto para poner a jugar a Surso. Con 6-8 tampoco está haciendo un buen partido. Otra vez destacando por no destacar. Le voy a echar bronca cuando acabe el partido. Cal no está haciendo un buen partido tampoco. No ha salido muy bien este fichaje. No es malo, tío. Es bastante bueno, de hecho. Pero no... No se está adaptando. Le está costando adaptarse. Pero es un buen jugador tener fe. Tener un poquito de fe en él. Ya veréis cómo despierta. Vamos a sacar a Enzo. Y se acabó el partido. Muy buena victoria contra la Real Sociedad. Fuera de casa. Hemos estado mortales arriba. Ocasión potente que teníamos. La hemos acertado. Muy buen equipo. Muy, muy buena. Estoy muy contento con este resultado. Parece que está empezando a despertar el equipo. Chat. Parece que está despertando. Sí, señor. Partido muy importante contra el Dinamo de Kiev en Baleidos. Vamos a... Por todas. Necesitamos ganar este partido. Y conseguimos un poquito de tranquilidad. Un poquito de relajación en esta fase de grupos de Champions. Ha consistado. Le ha caído bronca. Como no juegue bien este partido. Se va a ir al banquillo. Va a dejar de ser... Estrella del equipo. ¡Ay, Beltrán! No voy a hacer preguntas. ¿Qué carajo fue eso? Vale, voy a hacer preguntas. Vamos a pedirle más al equipo. Es como animarlo. Pero cuando estás en casa. ¡Mai! Estuvo bien. Buen intento, buen intento. El tema es que no es tan... tan útil. Quizá. Lo de pedir más. Depende más de cómo está jugando el equipo. Si la defensa está jugando bien, pero el ataque está jugando mal. O sea, depende de muchas cosas. Pero no funciona mal. Uy, Verge. Me gusta Verge los tiros que tiene. Que... Le está dando bien. Tiene buena técnica. ¡Oh, es cierto! Tenía que haber sacado a Nico que me pidió más minutos. Bueno, va a salir toda la segunda parte Nico. Entonces, no pasa nada. ¿Lo trajimos? Sí, me falla. Sale toda la segunda parte y ya está. ¡Luca! ¡Luca! Estamos probando Luka delantero. Jun aún está tocado y tenemos a Carricol aún lesionado. Así que hay que ir con lo que podemos ir. Igual debería cambiar a a Verge. Verge aquí ya que está un poco más cansado. Pero bueno, vamos a dejarlo como está por el momento. Podemos sacar a Miguel. ¡Oh, qué bonito! Con Cisado no falles. ¡Iba adentro! Pero fue fuera de juego. De todas maneras, estuvo bien. Estuvo bien. Vale, segunda parte. A ver si salimos un poco más fuerte. Se va a ir Verge y se va a ir Beltrán en breves y se va a ir Belmonte. Esos van a ser nuestros cambios dentro de diez minutos o así. Vamos a hacerlo ya. Fontán no está jugando bien y luego igual lo tendría que cambiar. El problema es que necesitamos a Enzo y su sustituto es de Fontán. Tampoco está jugando bien estos últimos partidos así que vamos a ir con esto. Vamos a pedirle más al equipo. Mirad los XG. Es increíble que nos estemos ganando, chat. Con 6A, con 6.5. ¡Ay, Dios mío! Vale, Miguel. Miguel, tienes velocidad. ¡Uy! Tiro con intenciones. Un tiro con buenas, buenas intenciones. Sí, señor. Me gusta, me gusta ver eso. Venga, equipo. Por Dios. Dadlo todo. Dadlo todo. No me creo que saquemos un empate de esto, por favor. Joder, con 6A, tío. En serio. Pues nada. Otro mal partido de con 6A. Otro empate que se mereció una victoria. No, con 2 de XG. 2 a puerta, 12 tiros. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo no ganamos estos partidos, chat? ¿Cómo no los ganamos? Tenemos que corregir eso si queremos que esta temporada acabe bien. Y tenemos que corregirlo pronto que está empezando a preocuparme seriamente. Esto no puede acabar en un 0-0. Es terrible. Es terrible. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, de aquí sacamos una cosa. Y es que con 6A se va a ir al banquillo. Y Luca va a entrar en titular. A ver si nos sale bien. Por lo menos. A ver si nos sale bien.